Uno, tres, cero, diez. Cinientos, dos. Congreso. Doscientos veintisiete, quinientos seis, dos, quinientos ocho. Ciento veintidós, cincuenta y cuatro, doce, cincuenta y cinco, doscientos veinticinco, dieciocho, uno, 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 cero, trece, quinientos dos. Alcaldía, doscientos veintisiete, quinientos seis, dos, quinientos ocho. Ciento treinta, cincuenta y tres, dieciocho, cuarenta y seis, doscientos veintidós, dieciocho, uno, uno, cero, dos, once, quinientos dos. Nuevamente, ciento treinta, cincuenta y tres, dieciocho, cuarenta y seis, doscientos veintidós, dieciocho, uno, uno, cero, dos, once, quinientos dos. Ciento treinta, cincuenta y tres, dieciocho, cuarenta y seis, doscientos veintidós, dieciocho, uno, uno, cero, dos, once. Ciento treinta, cincuenta y tres, dieciocho, cuarenta y seis, doscientos veintidós, dieciocho, uno, uno, dos, perdón, es uno, uno, cero, dos, once, quinientos dos. Ciento treinta, cincuenta y tres, dieciocho, uno, cero, dos, once, quinientos dos. Continuamos, sesión cuarenta y seis, setenta y seis, contiguo a uno. Ciento treinta y seis, dos, dos, cuatro, veintiocho, cinto cuatro, siete, dos, cero, cero, seis, cero, dos, cero, dos, tres, doscientos noventa y dos. Los últimos dos, dos, tres, doscientos noventa y dos. Congreso, ciento veinticinco, doscientos noventa y nueve, cero, doscientos noventa y nueve, ochenta y ocho, cuarenta y cuatro, dos, veintisiete, ciento veintidós, seis, tres, cero, cero, dos, cuatro, doscientos noventa y ocho. Alcaldía, ciento veinticinco, doscientos noventa y nueve, cero, doscientos noventa y nueve, noventa y seis, cuarenta y cinco, siete, veintitrés, ciento diez, siete, dos, cero, cero, dos, cinco, doscientos noventa y cinco. Sesión cuarenta y siete, dos, cero, 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 c cinco, cinco, trece, siete, veintiséis, ciento dos, once, cero, 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 nueve, uno, cero, cero, uno, cinco, trescientos seis, trescientos seis, setenta y dos, cuarenta y cinco, cinco, trece, siete, veintiséis, ciento dos, once, cero, 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 nueve, uno, cero, cero, uno, cinco, trescientos seis. Congreso, ciento nueve, ciento veintidós, trescientos, cinco, trescientos cinco, setenta, cuarenta y siete, diez, veintiséis, ciento treinta y tres, once, uno, cero, 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 nueve, trescientos dos. Alcaldía, ciento veinticuatro, trescientos, tres, trescientos tres, setenta, cincuenta y tres, siete, veinticuatro, treinta y cuatro, ciento treinta y cuatro, nueve, dos, uno, cero, cero, cuatro, trescientos cuatro. ¿Se la repitó? Ya. Ok. Selección cuarenta y seis, setenta y seis, básica. Cuarenta y seis, setenta y seis, básica. Listo, ciento treinta y siete, doscientos ochenta y cinco. S-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias por ver el video